Música Estoy trabajando para el distrito desde el 2014. Tengo un año y medio en esta escuela. La parte favorita de mi trabajo es esforzarme cada día a hacerlo mejor. Porque para mí es algo que a mí me gusta, que se me hace, no sé, algo bonito para mí. Por ejemplo, cuando me propongo un reto de terminar un trabajo a tiempo. Y esa es mi meta, acabarlo a tiempo y ese es mi esfuerzo. Y me gusta porque es algo que me motiva. Edgwood ofrece muchas oportunidades de trabajo. Ya sea para los maestros, para los custodian, para todo tipo de trabajo. Edgwood ofrece los trabajos y la gente no sabe eso. Música Estamos en un ambiente de equipo. Música Él será elegida, nominada para representar al distrito y mi escuela. Para mí es un honor. Música Me esfuerzo cada día por hacer mejor mi trabajo. Música Yo escojo a Edgwood porque es mi familia. Estoy en quinto grado y he estado desde kinder en Edgewood. Un día típico para mí es hablar con mis amigas y luego hacer CERN. Hacemos lectura y luego vamos al recreo, luego al lunch y después hacemos trabajo y un poco más de trabajo y se acaba el día. Música Mi mayor reto este año fue hacer mi mejor esfuerzo para el concurso Viva Fiesta. Música Al principio batallé en dibujar ciertas cosas, pero no me rendí. Música Al final todo salió bien. Música Me siento orgullosa de mí misma porque es mi primera vez como líder of the pack. Música Algo que yo quisiera que la gente supiera sobre Edgewood sería que le toman mucha importancia a la educación de los estudiantes. Yo escogí a Edgewood porque es como ser parte de una comunidad muy unida. Música Música